NC Producciones presenta la mejor salsa de zona norte, porque a partir de ahora comienza Salsabor. Represento a los que llevan la música por dentro, se aman por Rupa Salsa o Flamengo. Con todo el ritmo y sabor de la salsa, merengue y algo más. Salsabor, con la conducción de Nery Córdoba y Viviana Yardelli. Poder cantar junto con un gran amigo, salsa con alegría. Ya se me hizo, ya se me hizo, ahora por fin ha llegado el día. Poder cantar junto con un gran amigo, salsa con alegría. Que se preparen bailadores a escuchar, este ritmo cadencioso y tropical. Que traigo ahora junto a un amigo que a mi gente mueve. Cuando canta salsa sabrosa, es escrito Nieves. El gordito de oro, como yo le llamo, ahora va a cantar. Hacemos lo mismo, somos dos cantores de la vecindad. Por aquí, yo por allá repartiendo salsa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Señoras, señores, ha llegado, ha llegado Salsabor. Para quedarse hasta la hora 6, hasta las 6 de la tarde. Estamos aquí compartiendo salsa, merengue y algo más. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por estar ahí, por elegirnos. Un día más aquí a través de FM Líder 100.9. Bienvenidos a todos ustedes, compartiendo un Salsabor más aquí en esta frecuencia. Desde el Partido General San Martín hasta donde podamos llegar. Esto es Salsabor, 23 años en el aire, compartiéndolo con todos ustedes. Todavía estamos de festejo porque seguimos en el mes aniversario de Salsabor, por supuesto. Bienvenido a Francisco, que está en la operación clínica, haciéndote un poco por ahí. Y también a Facundo, gracias y bienvenido a Salsabor. También al otro señor que está por allá atrás. Saludos le mando a un amigo. Bueno, señores, señores, estamos a punto de comenzar nuestro vuelo imaginario a través de la música, por supuesto. Claro que sí, lo vamos a hacer. Nos vamos a emprender un viaje a través de la salsa, a través de la música. Vamos a visitar algunos países y comentarles algo de cada uno de estos grandes intérpretes. También con los nuevos valores de la salsa. Estaremos compartiendo aquí, por supuesto, todo lo nuevo. Lo último que ha llegado a Salsabor y lo compartiremos con todos ustedes. Hasta las 18 horas estamos aquí. Entonces, también tenemos algún telefonito. Si ustedes quieren comunicarse, como dijo Rubén Blas, el telefonito, que no lo dejan en paz. Bueno, tenemos el 47535433. Esa es la línea directa de Salsabor. También tenemos el mensajero, o sea, el whatsappero. Salsa, claro que sí, es 1134278401. Whatsapp de la radio es 1134278401. Tenés cómo comunicarte, tenés, si querés pedir temas, mandar saludos. Lo que quieras lo podés hacer. Vamos a comenzar, entonces. Apriete el play nomás, señor Facundo. Venga la música. Ya nos ponen en el aire al señor Johnny Parnia con esto que es Perdóname. Súbelo. Después de tanto andar mil veces por ahí, jugando al amor, creyéndome que yo era el mejor. Sé que te hice sufrir y que te hice llorar. Estabas conmigo, pero te sentías en la soledad. En ese tiempo yo no creía en nuestro amor. Todo era vanidad, mujeres, vicios, licor. Creía que para mí, eso era lo mejor. Era un error. Era un error. Solo un error. Hoy quiero comenzar, que quiero cambiar, que voy a luchar para ganarme tu amor. Sé que te hice sufrir. Sé que te hice sufrir y que te hice llorar. Estabas conmigo, pero te sentías en la soledad. En ese tiempo yo no creía en la soledad. En ese tiempo yo no creía en nuestro amor. Todo era vanidad, mujeres, vicios, licor. Creía que para mí, eso era lo mejor. Era un error. Era un error. Solo un error. Necesito tu amor, me arrepiento, perdóname. Perdóname, te lo pido. Sé que hice muy mal contigo, mujer. Necesito tu amor, me arrepiento, perdóname. Entre el vicio y el licor, perdí mi rumbo y tu amor abandoné. Necesito tu amor, me arrepiento, perdóname. Creyendo ser el mejor, pero estaba equivocado. Vengo a salvar nuestro amor. Así de fácil. Te extraño. Necesito tu amor, me arrepiento, perdóname. Oye, mami, toma mi tarjeta. Necesito tu amor, me arrepiento, perdóname. Sé que te hice sufrir y te hice llorar. Y estoy decidido a cambiar. Perdóname, perdóname, te lo pido. Perdóname, perdóname. Perdóname, te lo pido. Toma mi tarjeta. Perdóname. Perdóname, perdóname. 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 Abriamos nuestro programa con el señor Johnny Pernilla desde Venezuela, para todos ustedes con este tema románticos como todos los días como desde aquel 11 de septiembre del año 1995 cuando comenzaba esta pequeña aventura llamadas al sabor el tema del Johnny Pernilla es perdóname bienvenidos a todos ustedes que están compartiendo que se van subiendo a esta línea en esta primera hora en este viernes, sábado, perdón sábado 22 de septiembre de 2018 y muy feliz primavera para todas las chicas y para todos los chicos también que les gusta festejar la primavera yo me acuerdo cuando íbamos allá en Uruguay jajajaja lindos recuerdos tengo de esas primaveras jajajaja ahora íbamos a un lugar está todavía, claro que sí que está, claro, claro, está todavía se llamaba allá al parque íbamos nosotros al parque París Londres no me dejan mentir hay alguien que está en sintonía por ahí y no me dejan mentir claro que sí nos íbamos ahí a ese parque ahí París Londres jajajaja y ahí nos juntábamos hacíamos bueno, la juntada que hace todo el mundo ¿no? con chicas y chicos y compartíamos algo, algo, algo por ahí, ¿no? de todo el poco hacíamos como siempre diabluras, travesuras eh, claro y este es el mes de de las rosas de cuando nacen los claro, los jacintos nacen todos esos nombres este mes hay que estar atento nada más jajajaja claro y sí es brava la primavera señoras, señores bienvenidos a todos ustedes gracias gracias por estar ahí del otro lado tenemos gente que está en sintonía muchas gracias eh Salsabor 23 años en el aire muchísimas gracias a todos ustedes por supuesto por habernos elegido tantos años eh bueno, acá tenemos saluditos eh jejeje Nelsa Rojas está en sintonía por allá por Paisandil bueno, acá está eh Nelsa Rojas opa Nelly dice que recuerdos París Londres te mirabas en los espejos no, no eso era no, ese es el pasaje Laurenzo no, no, no yo digo el parque París Londres allá abajo eh pasando Montecaseros para abajo del hospital jajajaja cuantos recuerdos ahí, ahí, ahí claro, claro ahí estaba el arroyo ahí había de todo eh eh bueno, muy bien dice ya que el clima nos detiene bailemos en casa porque que pasa por ahí con el clima por Paisandil entonces saludamos a toda esa gente eh también Juan Juan Vinci que buen que buen que que buen temazo creo que dice sí, sí, sí que buen temazo bueno, gracias creo que se refiere a al de al de Johnny Parnia eh claro gracias a todos ustedes claro que sí están ahí compartiendo con nosotros tengo más mensajitos por aquí porque después dice que yo no los saludo si me enojan eh bueno, acá Susana también está en sintonía por aquí por Argentina eh está en Buenos Aires hola Nery dice te escucho desde Buenos Aires buen programa los saludos no olvides saludarme no, claro que no saludamos a Susana Serfoglio entonces en sintonía también y gracias por estar ahí acompañándonos esta tarde calurosa sobre Buenos Aires también tenemos a Virginia eh claro tenemos ahí a Virginia Cabrera hola Nery y un saludo desde Paisandú gracias bienvenida también a Virginia y por supuesto la saludamos desde aquí desde la 100.9 FM Líder para todos ustedes con nuestro querido Salsabor eh ¿para qué dice ahí? eh claro sí que recuerda dice el Parque París Londres claro sí es verdad ahí nos juntábamos cuando teníamos ahí cuando íbamos al colegio a la secundaria ¿no? y vio se hacen esas esas travesuras por ahí con las chicas con las niñas eh pero era de verdad era una una adolescencia tímida digamos por así llamarles o si no también sana por supuesto eh claro que sí era era otra época claro sí yo estoy de acuerdo en todo eso pero qué lástima que se haya perdido todo eso qué lástima de verdad en tantas cosas nos divertíamos de verdad con pocas cosas y nos divertíamos sanamente que claro bueno siempre había que una historia hay que una chica por supuesto ¿no? bueno es inevitable ¿no? porque las hormonas están fatales en esa en esta temporada ¿no? y mucho tiempo atrás también era siempre igual ¿no? como les sucede a ustedes ahora supongo ¿eh? ustedes qué opinan allá del otro lado del vidrio claro y pasan esas cosas ¿eh? ¿qué pasa acá? ¿qué? nos iba nos íbamos al baile con Virginia y bueno no salgan dice gracias bueno se quedarán ahí a bailar con salsa ahora bailen mucha salsa merengue y algo más en esta tarde calurosa aquí sobre Buenos Aires y nosotros traemos un poco más de calor por supuesto porque tenemos mucha salsa y algo más en esta calurosa tarde de Buenos Aires este señor he tenido el gusto de de encontrarnos aquí reencontrarnos aquí en Buenos Aires este señor es de Colombia bueno estuvo con con sus comienzos digamos fueron con con la sonora dinamita ¿eh? creo que muchos la conocen aquí en en Argentina ¿no? bueno digo la la original ¿no? la original sonora dinamita porque hay muchas sonoras dinamitas pero la original es la de Lucho Argan que ya ha fallecido Lucho Argan fue el fundador y que bueno tenía todos esos grandes de la música tropical digamos ellos hacían cumbia cumbia de verdad muy bien colombiana por supuesto bueno estoy hablando de este señor que se desprende de las filas de de la sonora dinamita arranca el camino como solista ¿no? y bueno le va muy bien de verdad gracias por supuesto a él también por compartirnos toda su música como les dije le va muy bien como solista bueno ha grabado con grandes de la salsa este señor estuvo aquí en Buenos Aires también haciendo un gran show estoy hablando del señor Cherry Galante colombiano él y bueno se dedicó a la salsa dejó la cumbia y se dedicó como solista pero de lleno con la salsa perteneció en un tiempo muy poco tiempo perteneció a RMM ese sello musical que está por allá por Estados Unidos estaba por Estados Unidos ha cerrado falleció el señor Ralph Mercado hace muchos años y bueno RMM quedó ahí nada más que los sellos que quedaron por ahí los discos con su con su compañía ¿no? que es RMM que quiere decir ritmo mundo musical o el señor Ralph Mercado esas son las iniciales de este de esta gran compañía que fue en su tiempo la faña ¿no? en aquellos años 60 bueno hablando de Cherry Galante lo presentamos entonces seguimos románticos para las chicas feliz feliz primavera apriete el play no más Cherry Galante desde Colombia amor de habitación sube esta noche voy a amarte con más ganas cual se fuera nuestro último suceso y apagaré con mil besos cada llama de deseo que hay encendido en tu piel esta noche la pasaremos completa yo te juro que veremos la mañana y si de amarte no muero la tarde también veremos hasta que llegue a sufrir amor de habitación donde la pasaremos esta noche sin que contemos las horas cada minuto y segundo sin separar nuestros cuerpos contemplaremos la aurora amor de habitación hoy voy a liberar nuestro sufrido amor nuestro sufrido amor nuestras noches siempre han sido algo incompletas son muy cortas para calmar el deseo de este amor que necesita más espacio en su momento para que amarnos así amor de habitación donde la pasaremos esta noche para apagar esta pena que solo cuando se apaga el tema es el repetir que de amarte con más ganas amor de habitación hoy voy a liberar nuestro sufrido amor nuestro sufrido amor nuestro sufrido amor esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel pasaremos esta noche sin que contemos las horas y este amor que me devora lo daremos sin reproche y es por eso que esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel la habitación no se esconde es cómplice de este amor derrochemos las caricias sin importar el reloj esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel ese deseo escondido que llevas contigo y que guardas bajo tu piel esta noche lo descubro lentamente lo seduzco y lo voy a conocer esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo el deseo de tu piel galante romántico esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel soy todo tuyo mi amor continuamos el salsador y ahí pasaba el señor cherry galante con esto que es amor de habitación bueno parece que les ha gustado parece que les ha gustado este tema del señor cherry galante impresionante el tema amor de habitación claro estamos románticos y compartiéndolo con todos ustedes porque estamos en el mes de la primavera y si esto es así les saludamos por supuesto a todos los que se van sumando también está por allá por España nuestra querida amiga Natalia Nati allá en España en Madrid sintonizándonos muchas gracias y bienvenida a Salsador acá hay un mensaje de voz lo dejamos para después después le pongo el mensajito lo escuchamos aquí el mensaje de Natalia claro lo que pasa es que uno recuerda esas cosas de cuando éramos chicos bueno Brenda González también dice un abrazo feliz primavera gracias igualmente Brenda gracias por estar ahí en sintonía también muchas gracias de verdad bueno recordando claro que no tiene algún recordito Sandra de Villa de Lina también saludos Nery bueno bienvenidas al sabor a Sandra Sandra también una querida oyente de muchos años cuando estábamos allá por Martínez claro estaba estaba ella también de ahí en sintonía de Villa de Lina entonces Sandra compartiendo con nosotros nuestra tarde de salsa hasta las 6 de la tarde digo que compartiendo esto y recordando quien lo tiene un recordito por ahí en esos esos paseos primaverales en el 21 de septiembre por allá por la década del 70 digamos un poquito menos 60 y pico bueno claro eran lindos paseos esos ahí en ese parque París Londres donde yo les les comento bueno había muchos muchos lugares por ahí también estaban tenemos las playas allá en Paisandú también que se juntaba mucha gente muchos chicos y chicas ahí se juntaban también en esas en esas fechas por supuesto daban azueto a veces y ahí empezaba el relajo como decimos por allá por Uruguay bueno claro muchos recuerdos bonitos recuerdos y sanos recuerdos de verdad porque aquí me pone alguien que dice que lindos lindos recuerdos y sanos dice porque también quien nos robó un beso en ese en ese en ese en ese momento y en esos en esos días de primavera cuando estábamos celebrando la primavera claro ese 21 de septiembre de aquellos años era increíble bueno muy bien tenemos a Nati ya la saludé claro que sí ya la saludé que más tenemos por aquí bueno a Claudia Claudia saludamos también allá en Colombia bienvenidas al sabor mensaje privado de Claudia gracias por estar ahí en sintonía por supuesto a todos ustedes estamos de los sábados de 16 a 18 horas como siempre con todo el ritmo y sabor de la salsa merengue y algo más como desde aquel 11 de septiembre del año 1995 cuando comenzábamos con esta pequeña aventura llamada salsa or ¿cuántos recuerdos? sí, sí, sí era así era así ese nombre no lo puedo decir acá me están escribiendo muchas cosas pero no se pueden contar ahora después lo vamos a contar en otro lado claro acá no se puede gracias bienvenidos a Salsabor tenemos líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen si quieren pedir temas mandar saludos los que quieran festejar cumpleaños casamiento despedida divorcio ya saben cómo es esto estamos abiertos a toda propuesta y estamos aquí a través del 4753 5433 o el mensajero de Salsabor el guasapero salsero es 1134 27 8401 whatsapp de la radio entonces 1134 27 8401 y el fijo ahí tenemos el mulato del sabor como decía nuestro querido amigo 4753 5433 claro eran mulatos del sabor le decía porque eran negros ante los teléfonos no había otra forma en aquellas épocas que habían otros programas que ya lamentablemente no están pero bueno le decía un mulato de sabor porque los teléfonos eran negros todos los conocimos algunos no claro que ya son son chicos y no han conocido ese famoso teléfono de negrito que había con el disco que tenía arriba impresionante los recuerdos que se vienen cuando uno se sienta aquí y empieza a conversar con la gente y a compartir todas estas ocurrencias también les digo que Viviana Giardelli por supuesto yo no había olvidado estoy conversando con todos Viviana Giardelli ausente con aviso no ha venido hoy por hoy aquí no está no se encuentra en nuestro programa pero bueno ya se va a reponer bien y va a estar por supuesto aquí compartiendo en media vaga también vamos a ser sinceros ya está bien pero me parece que le tomó el gustito a través de quedarse y de no salir claro si se aprovecha de la situación pero bueno digo que bueno ya está el próximo sábado me dijo que si estoy por aquí esperemos que cumpla porque vio que todos los que han cumplido no ha aparecido nadie todavía hay varios que dijeron por aquí vamos a estar por ahí en uno de estos sábados nunca aparecieron pero bueno allá ellos se lo pierdan Najira en sintonía muchas gracias bienvenidas al Sabor el sábado pasado estuvimos compartiendo su música de Najira López aquí en el Sabor que es lo nuevo lo último prepárate para lo que traigo se llama y bueno estuvimos compartiendo el sábado pasado con Najira López toda su música lo nuevo de Najira que más tenemos por aquí bueno nada más por ahora después les comento si hay algún saludito más les voy a ir diciendo para que se vayan también pasen la voz por supuesto que estamos aquí en FM Líder 100.9 hasta las 6 de la tarde hasta las 18 horas estamos aquí en la 100.9 FM Líder con toda la salsa y algo más que más tenemos por aquí este señor también tuvimos el gusto de compartir con él una tarde aquí en otra radio aquí nomás del barrio que nos bueno yo fui invitado como la voz oficial de la salsa aquí en Argentina y bueno estábamos hablando del señor López de Barrio que ahora está en Chile está haciendo mucho show por allá le va muy bien este señor también es relativamente nuevo bueno él tiene inicia su carrera artística con Laura Linares esa gran percusionista colombiana impresionante esa mujer como toca las congas bueno este señor empieza cantando ahí los temas románticos de Leo de Barrio con Laura Linares y su orquesta hace algunos años atrás bueno hace poco estuvo por aquí era un par de años estuvo por aquí estuvimos con Vigana Nelly también todos la conocen bueno estuvimos compartiendo con él toda la tarde ahí en esa radio qué lindo recuerdo también nos dejó este señor estuvo por muchas rayas haciendo promoción bueno después se fue a Chile y está actualmente está en Chile haciendo todo su show todo su su desfile artístico que tiene que está muy bueno de verdad algo para comentarles algo rápido algo resumido de este señor Leo de Barrio que es impresionante un artista joven con toda la fuerza de esta música que tiene el señor Leo de Barrio apretamos el play entonces y venga la música presentamos para todos ustedes el que no lo conoce aquí está se los trae Salsador Leo de Barrio con esta rumba callejera subelo mi gente hoy quiere gozar no les importa cuál es el lugar ellos solo sienten y siguen el mismo del bajo al sonar mi gente hoy quiere bailar ya están cantando esta melodía y recordando momentos hermosos recuerdos sabrosos para guarachar todo está listo en el callejón sacaron paracas cuido de un tambor llegan las muchachas forman descontrol mueven la cintura y quieren candela todo el mundo todo el mundo grita hay rumba callera y este es el swing de Barrio púrico baila tu manera mira de la forma en que tú quieras callejera mueve la cintura aprieta candela callejera y esa muchacha en la esquina tiene fuego en la cadera callejera todo el mundo grita y esto es una gozadera callejera pero que duro para que el tambor se escuche mucho mejor callejera sube el volumen a la radio para sentir el control callejera salsa y control salsa y control nos decían los de bro callejera esto es de Barrio parcero para los muchachos de Calle O salsa de esquina pa' mi gente latina la que tú prefieres la que tú querías baila de salón pa' la niña fina baila con el ritmo con la melodía no te equivoques que esta lupa es mía canta canta bonito y diferente con un palo en lo que hago artiente se vino el salso de frente que rico mucho blanco de baile baila 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 no salón ni noche ni día anda ya manita anda que raye el día baila subelo subelo pero que subelo alante lo que hay para el lugar baila baila El fin, el fin, el fin, el fin del barrio que se mete por tus venas Es la perfecta combinación cuando te sale el corazón Hasta que amanezca afícalo bailador Rumba callejera, la gente traigo yo De barrio Continuamos en Salsabor y ahí pasaba nuestro querido amigo Leo Barrio Que nos decía, rumba callejera para todos ustedes Bueno, aquí están pidiendo algo, después vamos a estar compartiéndolo también En el tema para Virginia Pido el tema de Marc Anthony ¿Qué precio tiene el cielo? Mirá usted cómo está esa chica La chiquilina, como decimos por allá Las gurisas Mirá usted pasaba el tema de Marc Anthony ¿Qué precio tiene el cielo? Bueno, ya está, ya vamos a buscar ese tema Y lo vamos a compartir, por supuesto Especialmente para Virginia De eso se trata, ¿no? También que ustedes vayan pidiendo Su tema favorito, el tema que les gusta Siempre hablando de salsa, por supuesto, ¿no? O merengue Y lo podemos compartir con todos Porque, claro, yo programa lo armo Más o menos Los que le puede llegar a gustar a ustedes Yo lo armo, digamos Más que Como lo que me gusta a mí Y por ahí llega a gustarles a ustedes Que por ahora Venimos bastante bien Porque le han gustado estos temas Que yo he pasado El primero le gustó a alguien por ahí Después el segundo El Jerry Galante también Le gustó a Nelson Así que, bueno Gracias, por supuesto Necesitamos esa opinión Y ustedes también Para nosotros saber Qué es lo que ustedes prefieren Qué Qué intérprete Prefieren de salsa Podemos hacer Antes teníamos Hace mucho tiempo, ¿no? Creo que acá también lo hice yo Teníamos el elegido de la semana de Salsabor Elegíamos un tema entre todos Y lo compartíamos toda la semana Ese era el elegido de Salsabor Así que se puede hacer también Con ustedes Llaman y dicen Yo quiero este tema Para el próximo sábado Claro Ahora vamos los sábados Sería el elegido Del C día, ¿no? No todo el mes Porque ya es mucho Pero antes sí Porque lo hacíamos De lunes a viernes Y lo mandábamos Todos los días A ese tema que elegían Que era el elegido De Salsabor Pero bueno Lo podemos hacer igual El elegido De los sábados Y lo compartimos Con todos los oyentes De Salsabor Que por supuesto Agradecemos Que se van sumando Día a día Van compartiendo con nosotros Todas sus ocurrencias Gracias a todos ustedes También está por aquí Elvita Elba Elbi Morales Hola Neri Nos pone Bienvenidas al Salsabor Otra fiel oyente Está en Tigre Escuchándonos Elba Morales Gran salsera También De muchos años Hacemos extenso También el saludo Para Kuki Y para Verónica De Tigre Que también debe estar Ahí en sintonía Y si no está La saludamos igual Por supuesto A Kuki Es el gran hombre Del 60 Si tendrá historias Claro Y por supuesto También saludamos A las chicas Del 60 Que nunca nos podemos Olvidar De esas chicas Del 60 Nuestras amigas Allá del 60 Kuki sabe De que estamos hablando Gracias a todos ustedes Claro que sí Vamos teniéndose Esos recuerdos Claro Y todo va pasando En esta hora Y todo vamos Compartiendo Con todos ustedes Todas estas ocurrencias Que se nos cruzan Porque claro Hay gente que se conecta Ahí empieza a saludar Y uno se le vienen Esas cosas De otras radios Que estuvimos por ahí Y siempre nos han seguido Así que bueno Les agradecemos Por supuesto Por elegirnos Tantos años Ya llevamos 23 23 años En el aire Difundiendo Compartiendo Y apoyando Todo lo que es La salsa Empezamos El 11 de septiembre Del año 1995 Ya todos lo saben Pero digo Que comenzamos Por supuesto Con los grandes De la salsa Con Oscar de León Nuestro programa Lo abrimos Como siempre quedó eso Lo abrimos Románticos Con el Mi maestro Con el señor Willy Colón Un gran trombonista Nacido y criado En el Bronx Allá en Nueva York Era Pandillero Este señor Willy Colón Y después La abuela Lo quiso sacar De las calles Y lo sacó nomás Porque le gustaba Todo a este señor Willy Colón De allá del Bronx El Bravo Del Bronx Le decían Bueno la abuela Después con el tiempo Le compra una Una trompeta Y quiere que Aprenda a tocar La trompeta Para meterlo De a poco En lo que es La música Después se le eligió Por supuesto Que la abuela Lo lleva A Puerto Rico Estuvo ahí en Puerto Rico Un tiempo Pero se volvió A Estados Unidos Y en Puerto Rico Ahí le tomó el gusto De lo que es La música salsa La música tropical Que se escucha por allá Por la isla del encanto Señor Willy Colón Mire usted Donde me metí Yo hablando Del tema Que abrimos Ese 11 de septiembre Del 95 Digo bueno Pero ahora vamos A redondear un poquito Willy Colón Después Con el tiempo Se hace Trompetista Gran músico Impresionante Bueno Tiene su trayectoria Con el señor Héctor Labó De allá Aparecido ya lamentablemente De Puerto Rico También El cantante De los cantantes Le decían A Héctor Labó Después Por supuesto Se encuentra en el camino Con Rubén Blades Que hacen ese Album espectacular Que es Siembra Que está El tema incluido De Pedro Navaja Que es el himno De la salsa Bueno Digo Que le compra el trombón Después pierde la trompeta El señor Willy Colón Le compra un trombón Y sigue Como trombonista Hasta hoy por hoy El gran trombonista Willy Colón Pero digo que comenzamos Ese 11 de septiembre En el 95 Con Willy Colón Y el tema Idilio Impresionante Ese tema Por eso digo que Comenzamos Siempre románticos Para comenzar Este programa Tranquilo Y después Vamos subiendo Un poquito más El sabor Digamos Bueno Algo para comentarles Le regalamos entonces El tema A Virginia Que quería algo De Marc Anthony Ahí va A ver Apriete el play El señor Marco Antonio Solís Está aquí No Marco Antonio Muñiz El Solís es el otro Marco Antonio Muñiz Está aquí Que precio tiene el cielo Para Virginia Súbelo Súbelo Gracias. 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 Y por esa razón pusimos este temita así, instrumental, claro, para todos ustedes. Bueno, acá me están reclamando el tema, pero ya lo pasé. Digo que es así, no sé, lo habrá escuchado. Me hace uno saber, el temita ya lo pasamos, recién pasamos, pasaba antes Mark Anthony con el tema ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué pedía Virginia? Que está enamorada, porque parece, ¿no? Parece, parece ser, como dicen por aquí. Claro que sí, la felicitamos, por supuesto, si está enamorada, ¿por qué no? Está siempre, el amor está presente en toda edad. Gracias entonces, pero claro, ya lo pasamos al tema, así que bueno, tranquila. Ya lo vamos a escuchar de vuelta si quiere, pero no, ya está. Mark Anthony con, qué tema, qué tema, ¿no? Qué precio tiene el cielo, ¿eh? Con el, impresionante, señor Mark Anthony que viene ahora aquí a Buenos Aires. Vuelve otra vez, después de tanto tiempo. Bueno, siempre vuelven aquí. Se ve que es una plaza bastante fácil, bastante movida, digamos, para hacer estos espectáculos de salsa, ¿no? Aquí, creo que viene el Club Geva, creo que está el señor Mark Anthony por aquí, por Buenos Aires. Ahora yo estoy perdido aquí, a ver, acá tenemos, acá, acá tenemos. Tengo una invitación para hacerles, sepa, se me fue, la invitación se me fue, aquí está. Tengo una invitación para hacerles a todos ustedes, que es el 29, 29 de septiembre, entonces no se lo pueden perder. Ahí va a haber una orquesta local, Diferencia Latina se llama, es a la hora 23 y 30, el próximo 28, entonces tienen que acercarse a Humberto I, Humberto Primo, la conocemos nosotros allá en San Telmo, Humberto Primo 489, ¿eh? Entradas únicamente anticipadas tienen que anotar este teléfono, es 11-66-29-39-17, entradas únicamente anticipadas, tienen que pedirlas al 11-66-29-39-17. Humberto Primo 489 allá en San Telmo, entonces, con Diferencia Latina, una orquesta fundada aquí en Buenos Aires, bueno, ahí hay músicos uruguayos, peruanos, están compartiendo toda la música que ellos han aprendido en todo este tiempo, con Diferencia Latina, ¿eh? Yo conozco a algunos ahí que están, muchachos de esta orquesta, que estuvieron en otras, por supuesto, ¿eh? Y gracias a ellos, entonces, por invitarnos también para esa noche, que es el 28 de septiembre, en Humberto Primero, 489, con un poquito de salsa y plena, claro que sí, hacen de todos estos muchachos, ¿eh? Gracias, y bueno, la invitación está hecha, quedan ustedes ahora que vayan a compartir toda esa música tropical por ahí. ¿Qué más teníamos por aquí? Ya me quedé colgado, como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, tenemos un temita... ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para un temita más? Bueno, que si no, como ustedes digan. Bueno, seguimos presentando entonces a los mejores de la salsa y los nuevos valores de la salsa. Ahora, presentamos a estos señores, me gusta mucho, ¿no? Aprende el play nomás, venga la música. Estamos hablando de la tropa, ¿eh? Con esto que es, que viva, que viva, que viva, que sí, 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 sí. ¡Que viva la rumba! ¡Súbelo! La rumba no se acaba La rumba se mantiene La rumba no se acaba La rumba se mantiene Los rumberos pasan, pasan Y la rumba nunca muere Los rumberos pasan, pasan Y la rumba nunca muere La rumba no se acaba La rumba se mantiene La rumba no se acaba La rumba se mantiene Los rumberos pasan, pasan Y la rumba nunca muere Los rumberos pasan, pasan Y la rumba nunca muere La rumba se mantiene La rumba se mantiene La rumba no se acaba La rumba my rumba Que si me toca bailar con la más fea Ven a bailar mi rumba Si bailas bueno ahí me quedo yo Ven a bailar mi rumba Ven, ven que mi rumba te llama Ven a bailar mi rumba Ven, ven que mi rumba es puro vacilo Ven a gozar mi rumba Ven, ven que mi rumba es puro vacilo Ven a bailar mi rumba Yo aprovecho el mambo y me voy a apretar Ahora paso Ven, ven, ven que mi rumba Agarra el parejo para disfrutar Ven a bailar mi rumba Es la rumba que te tengo que también sabrosa Ven a bailar mi rumba Pero no, 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 no te quedes sin bailar Ven a gozar mi rumba Mueve tu cuerpo, mueve tu cintura Ven a bailar mi rumba Con sabrosura mueve tu cadera mamá Ven a bailar mi rumba Ven, ven, ven que mi rumba es puro vacilo Ven a bailar mi rumba Ven, ven que mi rumba es puro vacilo No, o macho de mi rumba es puro vacilo Ven a bailar, ven a gozar La rumba buena, la rumba, la rumba soy yo Si quieres coser mi rumba, ven a la rumba Venga, venga la amargura y vente al vacío La rumba Ven a la rumba Pasaba la tropa por aquí que nos decía que viva la rumba Señoras, señores, los invito a ir a una pausa comercial Vamos a la tandita de la radio y volvemos en 5 minutitos Estamos nuevamente compartiendo toda la salsa Vamos Estacioná en San Martín con la nueva aplicación Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía Cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido Consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Pet Shop Patitas Cuarto aniversario Alimentos y accesorios para mascotas Peces, perros, gatos, aves y roedores Delivery 116-364-3600 Cumplimos 4 años y lo festejamos con vos Vení a conocer las superofertas y promociones Saladillo 1456 Entre Hipólito Yrigoyen y Godoy Villa Lynch Pet Shop Patitas Apoyan este auspicio en Tu Cara Mal Programa que se emite todos los miércoles de 21 a 22 Por FM Líder 100.9 Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles ¡Siempre! Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda Alumireg, atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo 4-754-2705 Monteagudo-1353 Villa Lynch Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final, tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político, social y cultural Que pretende construir una alternativa popular Para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp Al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo No pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro deber Candra Lo mejor en billutería Regalería Ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 83 87 Visita nuestra página web Y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín Salamanca Bar Ayacucho y Puerredón San Martín Vení a disfrutar Las mejores cervezas artesanales En sus 8 variedades Shows en vivo Salamanca Bar Te invita a disfrutar De cumpleaños Despedidas de solteros Y previas Con las mejores promociones Y atención Para que pases una noche inolvidable Seguinos en Facebook Salamanca Bar San Martín O Instagram Salamanca Bar 32 Reservas al 2112 2261 Vení a Salamanca Bar Miércoles a domingos A partir de las 19 Ayacucho y Puerredón San Martín Apoya este oficio La Vida es Música Programa que se emite Todos los jueves de 2021 Por FM Líder 100.9 Música 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 Compramos en Salsador Y bueno dicen que si Pero bueno Esperemos Esperemos que mejore el tiempo Está por llover Sobre Buenos Aires Como dice el orquesta La Callamba Agua que va a caer Bueno señores Seguimos compartiendo Nuestro Salsador Después de la tanda Aquí estamos Compartiendo Con todos ustedes También Un poco más Claro Esta última hora Ya La última hora De Salsador Ya estamos Recorriendo La última media hora De Salsador Este 22 de septiembre De 2018 Salsador Apura Salsa Aquí en FM Líder 100.9 Para todos ustedes Compartiéndolo Con mucho sabor Por supuesto Bueno creo que tenemos Alguien más Por ahí A ver Tenemos algunos Saluditos Más por aquí A ver Ahora vamos a ver Que abra esto Bueno Bueno Mirta Bueno Mirta Saludamos Entonces Ahí me pone el dedito Así Gracias Ah bueno Dice Mirta Gladys Allá en Paisandú También Al fin me puedo Conectar Dice Bueno Ya se conectó Así que bienvenidas Al Salsador Y gracias Por estar ahí En sintonía También Con nuestra querida amiga Allá en la República Oriental El Uruguay En mi Paisandú Querido Cuantos recuerdos Claro que sí Más en este mes Bueno claro Pero que Siempre hay ahí Un recordito Picarón Y bueno Siempre hay alguna chica Ahí que estábamos ahí Entre En tiria flojes Como decimos Por allá Claro Muchos recuerdos Y lindos recuerdos Nos ha dejado Nuestra adolescencia Allá Bueno después Por cuestiones De De cosas Que pasan En la vida De cada uno Algunos Tuvimos Que dejar Nuestro Nuestro País De irnos Salir Y buscar Nuestra Nuestra comodidad Digamos Nuestro bienestar Y todas Y todas esas cosas Que en esa época Se hacía un poquito difícil Por allá Por la República Oriental El Uruguay Pero bueno Cosas pasadas Ya no entremos En esas cosas Feas Que fue lo que pasó La peor época Que pasó allá En Uruguay Y bueno Me tocó Vivirlas allá Y después Vengo acá Me tocó Vivirlas acá También Después Al poco tiempo Que pasó allá Pasó acá también Estamos hablando De algo que pasó Algo muy feo No lo vamos a decir Tenemos Líneas telefónicas Dejemos esas cosas Feas Para otro día 4753 5433 O el whatsappero salsero Es 1134278401 Esas son las líneas Que te comunican Directamente Aquí a Salsabor Si querés dejarnos Un mensaje De whatsapp A través del 1134278401 O si no Como decía Nuestro amigo El mulato del sabor 4753 5433 Bueno Muy bien Gracias Y aquí tenemos Mario Jiménez Dice No solo viendo Sino también Escuchándolo Maestro Gran abrazo Nery querido Gracias Gracias a Mario Jiménez También una gran persona También tiene Algo que ver Con la salsa Por supuesto Tiene su programa No sé si lo tendrá Todavía Si lo tiene Que me avís Y claro que sí Le mandamos Ollentes por allá Ese día que los tenga Claro que sí No sé que día Será que Hacía ese programa Muchas gracias A Mario Entonces Bienvenidos A Salsabor A todos ustedes Los que se van Subiendo Se van sumando En esta última Media hora Tenemos algo También vamos a buscar Que yo me olvidé Después lo voy a decir Ahí a Facundo Tenemos algo De Adalí Plaza Que tenemos que compartir También esa música nueva Que va llegando aquí A Salsabor Gracias Gracias a todos ustedes Bueno Sí Ya la saludé Bueno Muchas gracias Seguimos aquí en Salsabor Prepárense para seguir bailando Claro que sí Seguimos bailando Disfrutando De los mejores de la salsa Porque están aquí en Salsabor Aquí en FM Líder 100.9 Apriete el premio más Luis González Desde Puerto Rico Este gran trompetista Luis González Y su orquesta El Tsunami de la Salsa Con lo nuevo Lo último El vacilón de Juan Ramón ¡Súbelo! Prepárate Vamos pa' un vacilón Le digo a Luz María Su mujer Juan Ramón Viene el tsunami Con sabor Si no quieres ir Solo me voy yo Donde quiera que el tsunami va Estoy yo Lo sigo aquí en la China Por Nueva York Lo mismo llego a pie Que llego en Pong Por nada me pierdo Que va el vacilón Pal bailador Es pura fiesta Y por la cadencia Y por la cadencia Y el sabor El tsunami Lleva Donde se presenta Todos gozan Tanto como yo Prepárate No te tardes mi amor Si no quieres ir Te veo Pues me voy yo Tempranito y solo Juan Ramón Juan Ramón Llegó Llegó Solito aquí Llegó Solito y llego En Pong Pong Furú 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 Míjate Fúrame a la alerta Música Con el tsunami Luis González, Juan Ramón, vacila la clave Sempranito y solo, Juan Ramón, llegó Amigo de Stacy López y Peyotata, Willy Valerium se lo presentó Sempranito y solo, Juan Ramón, llegó Luz María no llegó, cocinando se quedó Por eso Juan Ramón, solo llegó Tempranito y solo, baila que baila y goza que goza Tempranito y solo, en clave 2, 3, en clave 3, 2 ¡Cabalier! Música ¿Dónde está el tsunami? Ahí, ¿dónde está? Está Juan Ramón ¿Dónde está el tsunami? Lo mismo llega a pie, que llega en pon ¿Dónde está el tsunami? Ahí, ¿dónde está? Vacila tu montón ¿Dónde está el tsunami? Fino bailador, ese Juan Ramón Gracias, Palina Continuamos en Salsador y ahí pasaba Luis González Y su orquesta, el tsunami de la salsa Con lo nuevo, lo último, año 2018 Éxito total, el vacilón de Juan Ramón Impresionante el tema, para bailar y disfrutar De las manos de Salsador, por supuesto Bueno, acá me pone Mirta, dice que no la veo No la escucho No la veo, dice no la escucho a mi amiga Viviana Giardelli Bueno, no está, no vino, y ausente con aviso Yo lo dije ahí tempranito Pero que no se tome por costumbre Porque lo vamos a dejar afuera Y claro, se toma esos años sabáticos Dos o tres años Y bueno A ver, acá dice Carmen Mario Torres Bueno, saludos para Elsa Dice acá, gracias Aquí también tenemos a alguien más Griselda Romero Desde Paisandú Mire usted, Paisandú prendido totalmente Impresionante la audiencia Desde Paisandú Mis saludos Y viva el Salsador Vamos por más Nery Córdoba Bueno, muchas gracias y bienvenidos Bienvenidas a todos ustedes Bueno, acá Mirta, entonces Le dije que no vivió en la Giardelli Y hoy, ausente con aviso Dice que suave por allá Por Montevideo Dice Carmen Bueno, y acá creo que andamos cerca también También Susana Cerfoglio me dice Que estaría bueno un temite a Rubén Blades Claro que sí, lo buscamos Buscamos algo a mi gusto O si ella lo quiere Elija a ella Me da un nombre Y lo buscamos y lo pasamos Sí, como no Con mucho gusto Para Susana, entonces Que quiere escuchar algo de Rubén Blades El poeta de la salsa Y hemos compartido también aquí Una gran conferencia de prensa Cuando estuvo por Buenos Aires Gran persona Gran Impresionante artista Por supuesto Y no hay nada que agregar Vamos arriba Salsador Pone Mirta Gladys Gracias Bueno, digo que Susana, entonces Si ella tiene un nombre en mente Que me lo pase por aquí Y lo buscamos Y si no Yo lo pongo Que más o menos Me guste a mí ¿Les parece bien la idea? Si no Ustedes del otro lado Me dicen ¿Qué es lo que pasa? Claro Hay tantos éxitos De Rubén Blades Que es impresionante Buscar uno Son todos buenos Por supuesto ¿Cuál de todos Cuál de todos ellos Es uno mejor que el otro Por supuesto Pero bueno Buscamos algo Buscamos algo Y vemos Que se puede hacer Bueno, muy bien Muchas gracias Saludado entonces A Griselda Romero Allá en Paisandú Le mandamos un gran abrazo Enorme saludo Por supuesto A toda esa gente Allá en Paisandú Muchas gracias Y bienvenidas A Salsador A todos ustedes Y por supuesto A las que se van Enganchando Se van sumando A esta última Ya 40 minutos Tenemos más o menos Muy feliz primavera Para todas ellas ¿Qué más? Bueno, ahora tenemos que ir ¿A dónde? A ver, esperé un poquito Ya les digo Allí era merengazo Aquí en Salsabor Bueno, presentamos entonces Este tema está Y es así, ¿no? Porque pasan esas cosas El tema se llama Cuando uno está El mala Claro, cuando uno está El mala Vio que anda corto De bolsillo Que anda corto De la tarasca Vio, a veces Los amigos Es como que Lo dejan de lado Se van Vio Y no No lo ayudan mucho En esos momentos Que uno Realmente necesita Que lo ayuden No monetariamente Pero bueno Aunque sea Por supuesto Para conversar Para hablar O ayudarlo A salir De ese momento Difícil que están pasando Bueno Presentamos entonces San Nelson De La Hoya Y la banda chula Venga A frío de play Merengazo En Salsaborro Cuando uno Está en mala Vamos Hay mucha gente Que buscan ventaja Desaparecen Cuando uno está El mala Ya no se encuentran Amigos sinceros Solo te buscan Si tienes dinero Cuando tú tienes Te hacen el coro Y si no tienes Se te alejan todo Esos amigos Son de doble cara Desaparecen Cuando uno Está en mala Joséito Pérez Cuando uno Te en mala Hasta el perro En tu casa Te en mala Ya no se puede Creer en amigos Cuando tú caes Te echan al olvido Si tienes culo Tú debes cuidarlo Porque es difícil Poder encontrarlo Hay muchos amigos Del dinero Y la fama Que nunca aparecen Cuando uno Está en mala Esos amigos No valen la pena Solo aparecen Cuando uno Está en buena Eso es real Es así Por lo que vamos a hacer Hay que seguir Presente Algunos ricos No buscan Los pobres Solo se juntan Con quien Tiene millones Ya no hay amigo Que valga la pena Solo te buscan Si tienes moneda Esos amigos Son de doble cara Que no aparecen Cuando uno Está en mala Para mi amigo Pedro Peluquería Hay mucha gente Que buscan ventaja Desaparecen Desaparecen Cuando uno Está en mala Ya no se encuentran Amigos sinceros Solo te buscan Si tienes dinero Cuando tú tienes Te hacen el coro Y si no tienes Se te alejan Todos Esos amigos Son de doble cara Desaparecen Cuando uno Está en mala Quanto falleceu A ti mismo Pa' machucar Pa' machucar Pa' machucar Bienvenidos En Salchador Y quien pasaba Por aquí Bueno Ahora quedó mejor Nelson de la Olla y la banda chula cuando uno es tan mala ahí quedó un merengazo para todos ustedes y bueno, estamos buscando algo ahí para Susana, que está en sintonía y quiere algo de Rubén Blades es extenso por supuesto, vamos a buscar algo algo viejito que son los clásicos del señor Rubén Blades el proyecto de la salsa vamos a buscar para Susana entonces en este sábado 22 de septiembre de 2018, festejando la primavera claro que sí, con todos ustedes a través de Salsabor de la mano de FM Líder 100.9 compartiendo hasta las 6 de la tarde ya tenemos poco tiempo ya estamos en la recta final ya casi un poquito más de media hora tenemos de programa y lo vamos a compartir por supuesto con mucho más para todos ustedes seguimos merengueando y yo sigo por aquí, apriete el play nomás señor Facundo venga la música y chuli, y chuli, y chiquita el merengue ¿qué pasó? se enciende y se quema esto se enciende Esto se quema, esto se enciende Esto se quema, esto se quema, esto se enciende Esto se quema, esto se enciende, esto aquí se va a quemar Cojan todos sus parejas y prepárense a bailar Esto se va a encender, esto se va a quemar Esto se enciende, esto se quema, esto se enciende Esto se quema, esto se enciende Esto se enciende, esto se quema, esto se va a quemar Esto se va a quemar, esto se va a quemar Esto se enciende la pista Yuli, yuli, pa' lo viento y pa' la juventud Zeyergen En Miami, en Nueva York, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, y en Santo Domingo Se la quema, se la quema, se la quema Echen mi agua, que esto se quema Con Yuli, yuli Continuamos en Salsador, ahí pasaba Yuli, yuli, GQ del merengue, se enciende y se quema Bailamos merengue, merengazo, aquí en Salsador, hasta las 6 de la tarde estamos compartiendo Nuestro programa, nuestro querido programa Salsador 23 años compartiéndolo con todos ustedes Miren ustedes, estamos en el horno por aquí, por este lado Pero bueno, ya se va a solucionar todo Bueno, ahí buscamos algo recién, ahí con Facundo Tenemos algo para compartir, especialmente para Susana Que quería algo de Rubén Blades, lo tenemos aquí Entonces, cuando usted quiera, nomás se apriete Lo nuevo y lo último de Rubén Blades, por supuesto Está re reaccionado a este tema Y se llama Rubén Blades, el poeta de la salsa Prohibido olvidar Gracias por ver el video 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 Y esto es Gracias por ver el video 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 impresionante, claro mucha fuerza, mucho ritmo este tema Adalí Plaza y está aquí en Sal Sabor por supuesto con el tema de la salsa brava lo nuevo, lo último de Adalí Plaza está aquí, gracias por supuesto a ella que nos ha enviado, el saludo que nos olvidamos pero bueno, no pasa nada, después lo vamos a estamos acá compartiendo muchas cosas en la radio, así que nos olvidamos de las cosas, gracias por el saludo por supuesto que nos envió por los 23 años de Sal Sabor muchísimas gracias a Adalí Plaza y que sigan los éxitos por supuesto, le deseamos lo mejor en su carrera estamos aquí para compartir los nuevos, los últimos artistas que van llegando los nuevos, digamos, los nuevos valores de la salsa estamos compartiéndolo con todos ustedes y por supuesto también se pueden escuchar por allá por la República Oriental de Uruguay también en otros programas de nuestros amigos que están allá en Montevideo y también en Paisandú que están difundiendo toda la música los nuevos valores de la salsa que están aquí en FM Líder y por supuesto de la mano de Sal Sabor que sábado a sábado le damos a conocer a todos ustedes porque bueno ya los grandes de la salsa digamos ya tienen bastante vamos a darle paso a todos los nuevos que tienen que conocerlos ustedes a través de nosotros que estamos para difundir lo que es la música la música salsa por supuesto y bueno tenemos eso por delante y lo hacemos con mucho cariño con mucho placer y por supuesto con todo el respeto que se merece el artista desde ya muchísimas gracias tenemos diez minutitos de programa todavía y lo vamos a seguir compartiendo todo todo lo que llega aquí a Sal Sabor por supuesto lo nuevo lo nuevo de la candela estos son impresionantes estos señores lo que suenan impresionantes estos temas que hacen me gustan mucho porque tienen ese toque digamos de los años 60 cuando estaba sectecto Cuba yo de Cuba y soy sectecto bueno estos señores hicieron algo parecido a este gran señor el señor yo de Cuba que fue con su sectecto ya por la década 60 más o menos y bueno estos señores sacaron esos vibráfonos que suenan muy bien que a mí me gustan mucho esos clásicos sonidos de la salsa digamos que cuando yo empecé a escuchar se escuchaba ese ritmo y ese sonido y me quedó grabado para siempre por supuesto y me enamoré de la salsa apriete de play nomás presentamos a la candela salsa holchestra aquí está con 20 20 conmigo seguimos bailando hasta las 6 de la tarde de la mano de salsa born subelo si tú quieres gozar si quieres guarachar vente conmigo yo te convido a encontrar nuestros destinos si piensas que la vida se doy mucho más vente conmigo yo te convido a buscar nuevos caminos tenemos que en el mundo hay plena libertad tras la verdad del universo veremos que el amor inmenso nos llenará de felicidad y a lo mejor también podamos recordar que somos la naturaleza y escucharemos con certeza la voz de Dios en el corazón si quieres seguir gozando y sin parar vente conmigo yo te convido a encontrar la pura verdad si quieres compartir la fuerza del amor vente conmigo juntos unidos y en paz por siempre amigos yo te invito a guarachar por el bombo entero ven conmigo a guarachar yo te invito a guarachar por el bombo entero ven conmigo a guarachar sabroso mi placer si tú quieres ven conmigo a gozar la salsa por el bombo entero yo te digo una cosa mira oye ven a gozar ahora ahora la hora que tiene sabor ahora que esta salsa esta buena caballero por el bombo entero quiero que vengas a guarachar conmigo por el bombo entero Camirafocho ratatatatan Música Música Y yo te invito a gozar con esta orquesta Por el mundo entero Esta orquesta es la cadena, mira que va pa' afuera Por el mundo entero Vente conmigo pa' que goces, pa' que sepas lo que goza Por el mundo entero Esto se pide, mira caballero Por el mundo entero Pa' que sepas Y te lo vuelvo a arrepentir Yo te invito a gozar a char Por el mundo entero Vente conmigo a gozar a char Música Continuamos en Salsador Aquí estoy, claro que sí, estamos compartiendo muchas cosas Por aquí en el estudio Muchísimas gracias La candela salsa orchestra Nos decía Vente conmigo Para todos ustedes ese toque hermoso que tiene Bueno, muchas gracias ¿Cómo está el tiempo aquí? Me preguntan Aquí está más o menos Está por llover Como dice la callamba Como le dije Agua que va a caer Y ese tema tiene su tiempito también Muchos años han pasado Y han vuelto a grabar ese tema Otra nueva versión por supuesto Por eso otro tema Nosotros aquí que tenemos tiempo Pero no termita más Ustedes dirán ¿Sí? Vamos entonces Seguimos compartiendo los mejores de la salsa Bueno, acá está Natalia otra vez Nati Pro Música Allá en Madrid, España Bienvenido nuevamente Gracias, ¿eh? Sí, pero Dios Como es cuando uno Bueno, es otro tema también ese Increíble tema ese Señoras, señores Apriete el play Seguimos con la música Alguien Bonilla está aquí Este gran timbalero Gran percusionista Estuvo con Gloria Estefan Claro que sí Hace mucho tiempo En la Miami South Washington Ahora es De nuevo Alguien Bonilla Salsa Por supuesto ¡Para los roncos! ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!